Uy, siguen las repercusiones por el discurso de anoche de Gerardo Morales. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches y también a toda la audiencia. Bueno, en uno de los mensajes, de las frases destacadas de Gerardo Morales en la Asamblea Legislativa de ayer, mientras hablaba, bueno, de las energías renovables, se refirió al sector tabacalero y también al sector cañero como una matriz de producción vieja. ¿Cómo lo tomaron los tabacaleros? Nosotros le hicimos esta tarde la consulta al presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy y en relación a este tema dijo que caducidad es un término jurídico. Ellos entienden de que no se va a acabar la actividad tabacalera, entienden que hay que resolver cuestiones para ver cómo mantener esta producción por la importancia que tiene en la provincia de Jujuy. Debemos recordar que la actividad tabacalera, esto lo ha manifestado Pacutini, es la primera tomadora de mano de obra en el sector privado, inclusive el contador Morales refleja en su mensaje donde dice que la actividad tabacalera ha generado 15.000 puestos de trabajo, es decir, que se mantienen. Por eso llamaba la atención lo que vos estás preguntando. Una de las cifras más altas, ¿no? Sí, no, no. Históricamente la producción de tabaco insume mucha mano de obra. Yo tengo un ejemplo. Vos para hacer soja necesitas en 900 hectáreas dos empleados. En tiempo de cosecha, que no son más de 20 días, necesitas cuatro empleados. Vos para hacer 900 hectáreas de tabaco necesitas en forma directa 900 obreros. Fijate cuál es la diferencia entre la soja en 900 hectáreas y 900 hectáreas de lo que es la producción de tabaco. Carlos, otro sector que aparentemente se encuentra en problemas por el aumento de los costos y también del dólar es el sector del tomate. Es un tema que seguramente la ama de casa está muy preocupada. Nosotros estuvimos hoy en un predio ferial y hemos podido ver, este Diego, que no hay producción de tomate. El tomate que está ingresando a los predios feriales, ya sea de Perico o Monterrico, que son los centros de distribución, son de Tucumán y también de la zona de Palma Sola. Es decir, que no hay tomate aún de acá, de lo que sería el Valle de los Pericos, de la vecina provincia de Salta. Y además no es un tomate de buena calidad, porque claro, en muchos casos llega hasta verde el tomate, porque algunos tienen que estaladar, qué sé yo, a algunas otras provincias, al Paraguay, y entonces hasta que va con todo un proceso de maduración. Vale entre 600 y 650 pesos. Por eso cuando va a la ama de casa, en este caso en la verdulería, se encuentra obviamente con estos precios. Y en el caso del tomate que viene del norte, vale 800 pesos aquí en el mercado central, en la capital jugeya. Para que ustedes tengan una idea de lo que es la producción de tomate en estos momentos y los costos que tiene. Nosotros hablamos con un productor, Diego de Aguas Calientes, porque le queremos preguntar, ¿cuánto cuesta producir una hectárea de tabaco? El productor Alfredo Cruz sobre este tema nos comentaba lo siguiente. Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar la tierra y siempre las expectativas, especialmente en el tomate, están puestas, porque en un mercado siempre el tomate es lo que comanda, en realidad, la demanda de los productos, frutos y hortículas. Y a esta altura de las circunstancias, por distintos motivos que creo que es de conocimiento general, nosotros actualmente en lo que es la provincia de Cujuy, empezando desde Aguas Calientes hasta Fraile, Yuto, se ha reducido totalmente el tema de la siembra de tomate. Eso más que nada es por el precio del costo de la semilla, del arriendo y de los agroquímicos, especialmente la parte de lo que es abono, todo lo que es agroquímico, dólares, ¿qué semillas son dólares? Y nosotros, te imaginas, estamos acostumbrados a vender en pesos y de acuerdo a la demanda, de acuerdo al consumo del mercado, que son pesos. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto cuesta para hacer una hectárea de tomates acá en Aguas Calientes? En Aguas Calientes tenemos un costo de semillas de 80 a 100 mil pesos en semillas, de un perita, de 80 a 100 mil, lo hablemos por 80 mil, pongamos un arriendo de 20 mil, se nos va a 100 mil, pongamos un abono, que gastemos en abono 20 mil, en tres cosas nomás tenemos 120 mil pesos por hectárea, nada más que 120 mil pesos por hectárea. Estamos hablando únicamente tierra, semilla y abono. Eso vos tenés que tener el capital para poder comenzar. Exactamente, de entrada, de entrada. Si no tenés eso, ¿para qué vas a sembrar? Porque si no tenés, o sea, es lo básico, que después tenés que tener la mano de obra, tenés que tener la maquinaria, tenés que tener todo lo que es los productos químicos. Que ponerle vos, de repente tenés una hectárea de tomate y te viene una enfermedad por detrás de la lluvia que te viene una enfermedad, tenés que gastar, ponerle de una sola cura, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos por cura en una hectárea. Porque ya lo tenés una planta grande atada en el alambre y tenés que salvar toda la inversión que ya hiciste, así que ya vas directamente jugado. Ha sido claro el productor Alfredo Cruz. Diego, yo quiero mostrar un cuadro para que juntos compartamos, a ver cuáles son los costos de producción que tiene una hectárea de tomate. En el tema semillas, podés llegar a gastar entre 80 y 100 mil pesos. Hay algunas semillas que cuestan 120 mil pesos. Estoy hablando para hacer una hectárea de tomate. Un arriendo, por ejemplo, a la localidad de Aguascalientes, te sale 20 mil pesos aproximadamente. En fraile pintado podés conseguir entre 35 y 40 mil pesos. ¿Por qué la diferencia acá, Carlos? La diferencia tiene que ver muchas veces porque en fraile pintado, si se quiere, es como la vered, diríamos, del tomate en la provincia de Jujuy. No se dice que hay de más calidad de zona y es una mejor producción. Ojo que en Aguascalientes también hay buena producción. El abono, 20 mil pesos. Y después está lo que es la empalada, que es la atada de planta... ¿Cómo atan? Al alambre, ¿me entendés? Como se va atando la planta al alambre. Eso te sale aproximadamente 48 mil pesos. Quiere decir que en una hectárea, para ser en Aguascalientes, está en 185 mil pesos. En fraile pintado, tranquilamente, los 100 mil pesos. Es decir, no hay mucha diferencia. Pero a esto tenés que agregarle mano de obra, insecticida, fungicida, abono foliar, y el preparado de la tierra, el embalado, la mano... Bueno, es decir, que tiene altos costos realmente para hacer la producción de tomate. ¿Y este costo es mensual, Carlos? No, este es un costo de lo que a vos te cuesta hacer... Claro, para hacer la campaña. Es decir, vos querés empezar a hacer tomate... Mañana se te ocurre a vos ir a hacer un hectárea de tomate a Aguascalientes, tenés que tener por lo menos 120 mil pesos en el bolsillo. Para empezar, te estoy hablando de una hectárea. Después agregarle todo lo otro que te fui comentando. Mano de obra, insecticida. Viene el mosca blanca, necesitas hacer una aplicación, y te sale más o menos 15 mil pesos. Por eso algunos productores plantan antes, y otros, bueno, especulan con el tema de la lluvia, plantar después, porque si no, van a tener seguramente algún tipo de enfermedades. Lo de la mosca blanca fue muy característico en la zona de Aguascalientes. Te pongo un ejemplo de lo que es. Y el tema de la dolarización también se vuelve a manifestar en esto. ¿Te acuerdas que hablamos? Del tabaco con el problema del dólar. De la caña de azúcar con el tema de la dolarización. Claro, porque todo tiene que ver con el dólar. La materia prima, los insumos... Sí, sí. Y acá lo único que no tuvo que ver con el dólar es el tema del arriendo. Es decir, porque si no hay un arriendo tendría que costar... Si fuera de acuerdo al valor dólar, como me decían los productores, tendría que costar entre 50 y 60 mil pesos, y por lo menos 80 mil pesos en la zona de Fraile Pintado. Pero eso es imposible. Pero el tema de los combustibles, la semilla, el abono, todo fue evolucionando de acuerdo con cómo fue evolucionando el dólar. Es decir, que acá volvemos a encontrar otro problema con el tema del tomate. ¿Quién le van a sufrir las consecuencias? Después ya lo vamos a ver, porque seguimos hablando con Alfredo Cruz, el tema de la gente, la ama de casa, el consumidor. Porque después ya le vamos a contar por qué. Nosotros hablamos justamente con Alfredo sobre dos temas importantes, que tienen que ver con si va a haber sorpresa en el precio o no del tomate, y obviamente, por supuesto, también cómo influye el clima. El costo del tomate, aunque uno no lo quiera creer, si lamentablemente, desde la parte de lo que es del Estado, no se lo está viendo realmente con puntualidad, va a causar grandes sorpresas. Porque al no haber tomate, el efecto fuerte de la demanda es fácil la descripción. Si no hay tomate, en cualquier mercado, en el mercado, digamos, más inópito que sea, en la feria más inópita, al no haber tomate, el tomate vale cualquier precio. Eso es lo que va a pasar. Y a la mera una reducción en las plantaciones, porque muchos productores, obviamente, por los costos que vos decís, van a dejar de hacer tomate, y ya se está viendo acá en la zona, ¿en cuánto se puede haber reducido? Acá en Aguascalientes yo calculo así, aproximadamente en un 50 o un 60%. Y la parte más importante esa, ¿no? Porque es la que llega al usuario, claro. En estos momentos, un kilo de tomate aproximadamente, ¿cuánto sale en Jujuy? Y puede costar de acuerdo al lugar. Sacá cálculo. Sale un cajón, hoy sale 650 pesos, que es el tomate común que vimos acá en la pantalla. Si traes tomate del norte, te sale 800 pesos aproximadamente el cajón. Se está vendiendo entre 40, 50, hasta 60 pesos. Depende el lugar, el kilo de tomate. Pero atención, porque los productores hablan de una posible elevación del costo, casi al doble, si no me equivoco. Y casi al doble. Puede llegar a costar este año el kilo de tomate, y no se sorprendan, ¿no? Nosotros estuvimos hoy y no encontramos tomate en un predio ferial, donde uno muchas veces va, y lo que más abunda es el tomate, porque son productos de consumo masivo. Cuando vos vas a una feria o a un negocio, a una verdurería, ¿qué compras primero? Tomate, cebolla y papa. Si hay un durano, pregunta a ver cuánto cuesta, a ver si me conviene comprar o no. Si ves uva, qué linda la uva, pero quiero ver cuánto cuesta primero. Es decir, vos tenés tres prioridades, que es tomate, que es la cebolla y que es la papa. Y entonces, ¿qué está diciendo este productor? Ojo, que va a haber una reducción de un 50% de la producción de tomate. Eso lo vamos a empezar a sentir en los próximos meses. Porque los productores, como le está pasando a todo el otro tipo de producciones, regionales sobre todo, están con estos altos costos, y entonces tienen serios problemas para producir. Este es el tema. No porque no quieran producir, sino porque no están dadas las condiciones. Te viene un helado a este Diego, y ya desde el vamos estás perdiendo entre 150 y 180 mil pesos. Entonces, el tema es preocupante. Acá tienen que empezar a cambiar las reglas de juego, obviamente. Acá va a tener que empezar a prestarle mucha atención el gobierno provincial, también el gobierno nacional con las economías regionales. Vuelvo a insistir con este tema. Va a haber una reducción de hectáreas, va a haber una reducción de un 50%. Ahí hay que esperar que no haya heladas este año. Y todo esto, obviamente, y ojalá que no, las consecuencias las va a sufrir, como la está sufriendo en este momento, porque no hay tomate en el mercado, el ama de casa o el consumidor. Sí, tiramos dos noticias bastante desalentadoras para las amas de casa, porque hablábamos de, claro, del desabastecimiento en lácteos y eso lleva a una alza en los precios y ahora se sumaría el tema del tomate. Muchísimas gracias, Carlos, por haber venido. Hasta el miércoles que viene será. Muchísimas gracias a la audiencia. A vos, Diego, será hasta el próximo miércoles. Nosotros...